Ok amigos, voy a tener que repetir estas historias en base a que pensando más fría la situación, he perdido dos cuentas de Instagram por incitar al odio, porque soy una persona explosiva. Así es que voy a intentar decir esto de la manera menos grosera posible para que Instagram no me tome esto a mal. De verdad, burlarte todavía de la situación Marco, solamente estás demostrando lo inmaduro, lo malagradecido que eres, lo vulgar, lo corriente, la peor versión de ti, después de que te brindamos el apoyo necesario para lograr tus sueños de la música, después de abrirte las puertas de mi casa, después de hacerte parte de nuestra familia. Con esto nos pagas de verdad, qué corriente, qué bajo, qué poca persona eres. ¿Tú crees que alguien va a confiar en ti después de darme la espalda a mí? Qué falta de respeto para ti mismo Marco, después de que te abrimos las puertas de la casa, comiste en nuestra mesa, te llegamos a considerar parte de nuestra familia. Te di muchísimos consejos, las cosas tan pequeñas y tan grandes que llegaste a ver dentro del team, son cosas que simplemente, en cualquier persona, lo mínimo que puedes hacer es agradecer. Eres una persona bajísima, corriente y con esto lo estás demostrando. Qué tristeza, qué lástima haber confiado en ti, haberte considerado un amigo, haberte brindado el apoyo que te brindamos. Qué decepción de tu parte, estoy triste, decepcionado, enojado, qué impresión, qué baja persona eres. Si me quieren apoyar, háganlo perder los seguidores, al menos que gracias a nosotros consiguió, que prácticamente es lo único que tiene, ni dignidad. Amigos, realmente sí estoy muy triste porque yo consideraba a esa persona como si fuera un hijo de nosotros. Obviamente, pues, nunca pensé que nos pagaría de esa manera. Él comía en nuestra mesa, bueno, durmió muchas veces en nuestra casa. Siento que esa manera de pagarnos no es la mejor. Tampoco queríamos que nos llegara a decir muchas gracias ni para nada. O sea, no lo esperábamos, pero la forma en que él se comportó ahora es como yo creo que siempre lo fue. Y nada, pues, espero que nos apoyen mucho. Realmente sí es un golpe que nos pegó, bueno, al menos a mí, porque yo sí lo quería muchísimo. Y ni modo, ni modo. Si él decidió hacer todo lo que está haciendo, está bien. Nosotros, pues, nos queda la conciencia muy tranquila porque siempre le dimos todo. Siempre lo apoyamos, siempre estuvimos atrás de él. Y ni modo.